¿Qué es esto? Es la canción de nuestro adiós Como en película de acción No es muy buen cine Es verdad Pero hay que cantar Sabemos que vas a partir Pero tenemos que decir Jamás te dejaremos ir Al despertar Y al dormir Cerca o lejos Es así Jamás te dejaremos ir En el monte o en el mar Nuestro amor te seguirá Jamás te dejaremos ir No olvidaremos ni tu olor Ni tu sonrisa que me hablar Jamás te dejaremos ir No te dejaremos ir Qué bueno que pudo venir Le enseñaré la casa